El esquema de Segalmex avanza lento, los pagos de las cosechas también, y esto tiene a los productores de Sinaloa en una situación de gran incertidumbre tras el riesgo que existe de caer en cartera vencida, lo cual los deja en condiciones de no poder sembrar el próximo ciclo, manifestó el presidente de la Organización de Campesinos Unidos de Sinaloa. Y es verdaderamente lastimoso que además del problema de comercialización, pues vamos a tener que arrastrar con carteras vencidas o pagos de intereses moratorios, porque financiera no tiene personal para atender a los productores. Baltasar Valdés Armentí advirtió que el panorama pinta más que complicado, pues señaló que al caer en cartera vencida los productores quedarán sin posibilidades de acceder a créditos el próximo ciclo. El líder agrícola lamentó que por falta de recursos y de apoyos, una superficie importante quedará ociosa, sin sembrarse. Consideró que están muy lejos de alcanzar el campo que prometió el presidente durante su campaña, al eliminar muchas instituciones y fideicomisos que ayudaban al campo, orillándolo a una dura crisis financiera. Carla Beltrán, Meganoticias.